bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy los quiero enseñar a crear este tipo de texto transparente y que puedas moverlo alrededor de toda la composición y que estén unidos es un proceso muy rápido muy sencillo así que presta mucha atención muy bien aquí podemos ver que las capas están enlazadas que tenemos nuestra imagen y luego el sujeto duplicado y separado del fondo así que vamos a replicar esto esta imagen te la voy a dejar aquí en la descripción para que vayas y la descargues de manera directa y bueno lo primero que tenemos que hacer es separar el sujeto del fondo para ello vamos a ir a la herramienta de selección rápida si no la encuentras la tendrás en esta área recuerda por aquí este es el icono y aquí tenemos la selección rápida también activas con la tecla doble b luego por aquí arriba tendremos estos botones que dicen seleccionar sujeto y seleccionar y aplicar máscara yo le daré directamente a seleccionar y aplicar máscara ahora seleccionar sujeto y aquí podremos nosotros desplazarnos para poder ver dónde tenemos que perfeccionar esta selección aquí a la izquierda tendremos esta serie de herramientas si le damos a la primera podremos nosotros ver que el cursor se nos convierte en un signo positivo lo que significa que vamos a añadir parte de la imagen a nuestra selección en cambio si presionamos la tecla alt vamos a quitar esa selección por lo cual va a tener un color rojo si quieren cambiar el tamaño por cierto del pincel como lo acabo de hacer tienen que presionar la tecla alt y sostener el clic derecho y moverlo de izquierda a derecha de esta manera se va a cambiar el diámetro de manera muy intuitiva y muy sencilla por ejemplo en esta área si nos desplazamos podemos ver que hay un error en la selección porque una zona un poco complicada para entender para que el fotógrafo lo entiende de manera automática entonces nosotros lo ajustamos de manera muy sencilla así como lo acabo de hacer si quieren hacer un zoom como lo acabo de hacer yo es con control espacio y el clic izquierdo y nos movemos de izquierda a derecha y luego si sólo usamos el espacio vamos a poder movernos de esta manera con lo que es la manito que vamos por acá muy bien ahora ya que tengamos nuestra sección perfecta lo que debemos hacer es ir al panel que tenemos aquí a la derecha y vamos a movernos hasta abajo hasta descubrir esta parte que dice enviar a normalmente viene con la elección de manera predeterminada hay que darle clic a nueva capa con máscara de capa es muy importante que seleccionen esto para que tengamos la selección de manera correcta de acuerdo le damos clic aquí y ahora le damos clic a ok le damos y ahí ya veremos que ya tenemos nuestro sujeto recortado se ve bastante bien y aquí tenemos lo que sería la foto original la activamos y ahora lo que debemos hacer es situarnos sobre la capa de la foto original abrimos la herramienta de texto que también la puedes activar con la tecla t y vas a escribir la palabra que tú quieras yo en este caso de escribir y le voy a dar clic aquí a aplicar por cierto si te lo preguntas estoy utilizando la tipografía monserrat black y las letras todas están en mayúsculas muy bien ahora lo vamos a posicionar donde queramos vamos a presionar la tecla alt y un clic sostenido hasta arriba de la capa y verán que se me pone esto en color azul lo cual significa que estoy duplicando la capa también puedes presionar la tecla control j o puedes darle clic derecho duplicar capa si se dan cuenta hay muchísimas formas de hacer la misma acción yo les comento todas y ustedes usen la que más les parezca apropiada ahora debemos de hacer que el texto sea transparente así que vamos a darle clic derecho a la capa de texto que está por encima del sujeto y vamos a ir a opciones de fusión aquí veremos que tenemos lo que es la opacidad de relleno y la opacidad general aquí debemos de reducir la opacidad de relleno al 0% y ahora vamos a activar el trazo de acuerdo ahora debemos de poner el trazo en posición interior y aquí el tamaño ustedes lo seleccionan como ustedes quieran yo lo tengo en tres píxeles pero ustedes pueden poner 652 el que más les guste y también el color lo pueden modificar aquí si así lo desearán y ponerlo en el color que ustedes quisieran yo lo voy a dejar todo en blanco y luego dar clic ok y como pueden ver ya se ve transparente pero si yo lo muevo ya en la capa están separadas entonces lo que vamos a hacer es enlazar las vamos a presionar control y clic vamos a seleccionar las dos capas presionando control y clic y esta manera tendremos las dos seleccionadas vamos a darle clic derecho y vamos a darle a enlazar capas como pueden ver ahora tenemos este símbolo de enlace que nos indica que si movemos cualquiera de las capas se van a mover las dos juntas ya que están enlazadas ahora sólo tienes que exportar tu imagen y ya tendrías listo tu diseño con texto transparente muchísimas gracias si llegaste hasta este momento del vídeo quiero invitarte a que te unas a nuestro servidor de disco de crea vix lo tienes aquí abajo en la descripción y ya somos más de tres mil personas en una comunidad bastante activa así que no te la vayas a perder y es totalmente gratis sin más me despido y te dejo por aquí dos vídeos que puedes ver aquí te dejo un curso completísimo de photoshop de 0 a 100 con 6 capítulos y luego por aquí te dejo una introducción a premiere pro muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo